Bien penoso, bien penoso. Yo nunca te llamaba papá, pero siempre te he considerado, pero así no se hacen las cosas, Nilo, así no. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Pamela Franco rompe su silencio y dispara contra Nilber Guara. Yo nunca te llamé papá. La vocalista de puro sentimiento y su pareja, el cantante cumbiambero Cristian Domínguez, respondieron a las acusaciones de Nilber Guara. Pamela Franco aprovechó para desmentir que lo haya llamado padre. Por su parte, Cristian Domínguez aseguró sentirse apenado por lo sucedido y felicitó al jefe de marketing de Nilber Guara por utilizar esta acusación para promocionar a su grupo. Vamos a continuación las fuertes declaraciones de Cristian Domínguez y Pamela Franco. Siempre cuando uno va avanzando, siempre hay otros que tienen que hacer algo para agarrarte o tratar de figurar. No voy a hablar de esas cosas tan banales y bajas y lo que han dicho, una cantidad de mentiras increíbles. De todas las personas a su equipo de marketing, felicitarlo porque de verdad es un marketing que no conocía. Hay formas de trabajo y mi forma de trabajar es esa. Y siempre voy a estar en desacuerdo con el marketing de esa manera. Y él me hubiese dicho, Pamela, te necesito para algo, que esto que lo otro, para ayudar a la chica. Yo encantada. Hicimos un streaming. Ese streaming no lo realizó él como dueño. Lo realizamos nosotras con ayuda de Cristian. Porque era un momento que todas necesitábamos y estábamos en el aire. Nunca tuvimos noticias de él. Y yo siempre te he tratado con respeto. Yo nunca te he llamado papá, pero siempre te he considerado. Pero así no se hacen las cosas, Nilo. Tendré que decir tantas cosas, pero bueno, la verdad es que es caer en un círculo vicioso de dimes y diretes. Estoy recontrapinada, la verdad. Estoy muy decepcionada. Y a mí no me conocen. Nunca nos hemos tratado. Te digo que la he visto una sola vez en mi vida. Yo no puedo imponer algo físico. Tú tienes que decidirlo. Y ahí son chicas grandes que deciden. Nadie impone, ni siquiera a mí ni a nadie. ¿Y ustedes qué opinan ante estas fuertes declaraciones de ambas figuras públicas? ¿Realmente Nilberg Warr estará utilizando esto para promocionar a su grupo? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.